Música Bienvenidos chavales, como estamos? Soy José Cornajo, System CP3 Y hoy vamos a hacer un Tarles un poco particular de los personajes Que hacen carrito En Tekken Que vamos a significar con no decir carrito Carrito significa que En una circunstancia específica del match Pueden tirarte un ataque Y robarte una ronda a través de ella Es decir, pues digamos de que El juego les beneficia Simplemente por tirar un ataque Una circunstancia, un movimiento Una situación que les beneficia En exceso en una Partida, vamos Y veremos algunos ejemplos por los más Claros Cada uno tiene los suyos, lo que pasa es que los 5 o 6 Que voy a colocar creo que son los más escandalosos Y son cosas que el juego tiene O sea, es que no hay más El primero vamos a empezar con Que los coloco al mismo nivel El primero es Paul Y el segundo es ¿Dónde está este hombre? Marduk Vale Vale, ¿por qué coloco a estos dos en el mismo saco? Por una sencilla razón Porque el juego se trata de ganar rondas ¿No? Y hay muchas maneras de ganar una ronda A través del Pokémon Sobre todo el Pokémon De controlar neutral Y de dominarlo Por la general Cuando tú le ganas el neutral A tu rival Ganas el 80% De las partidas Pero ¿Qué ocurre con estos personajes? De que tú les pokeas a ellos Y los te pokean a ti Les empiezas a quitar la vida Y Llega un momento en que ellos se colocan En la fase de Rage Sobre todo estos personajes El problema que lo tienen en este juego Es la fase de Rage Entra en la fase de Rage A ti te queda El 90% de la vida Porque te han castigado Solo un ataque Y este los dos a un golpe Este es el problema Es cierto que se tiene que dar La circunstancia de que haya muros Y que te lleven al muro Pero este es un golpe Es decir En el momento en que Paul y Marduk Entran en fase de Rage Este es un golpe Es cierto que el Marduk Tiene que entrar en modo setups En modo Oquisim específico Pero están Que no conoce a Paul O sea Paul en el momento que entran Rage Los main Paul Te spamean down for two O sea Con cualquier launcher Que te pueda hacer el Paul Te puede robar la ronda Es cierto que en esta sesión 4 Menos que las otras sesiones Sobre todo en la sesión 1 Y sesión 3 A mi juicio Pero está ahí Es un personaje Que con un combo medio De por ejemplo Un contraataque Cuarto de círculo Hace atrás 4 Si te lleva hasta muro Te puede quitar 140 130 Que es el 80% de la vida Y Marduk Pues más de lo mismo Si te launchea Te guifea un ataque Te lleva hasta muro Te hace el setup Del suelo Te levanta Te vuelve a reiniciar el combo Y te tira el race drive Está ganado ¿Es lícito ganar rondas así? Hombre Lícito es porque el juego Al fin y al cabo Tiene estas mecánicas Pero no es muy limpio De que simplemente Por ellos tomar Una decisión buena Que es launcharte En un momento dado De la partida Cancelar el ataque Y fumarse de la vida Pero bueno Son cosas que pasan Y hay que lidiar con ellas Igualmente son A mi juicio Sobre todo el Paul Son dos buenos personajes Algún día haré un breakdown De este personaje Porque es A mi juicio Es muy poco entendido El siguiente personaje De clavaremos No Hablaremos más tarde Akuma A ver si lo encuentro Ah sí Claro Los tres de characters Vamos a hablar primero De Facumram Venga va Aquí Bueno pues Facumram es un personaje De la nueva generación De Tekken Que ya he hablado En algún vídeo sobre él Personajes Todo terreno Que tienen Mil herramientas buenas Pero aparte este personaje Es que el diseño original Está fatal editado Es decir Es un personaje Que te está haciendo un mix up Bloqueando un ataque Es decir Él tiene que pesar Tres cosas Y tú tienes que pesar Cien ¿Por qué? Porque si te tira el tres Ya te puede empezar el mix up Y ahí ya tienes ya que Estar adivinando todo el rato Y el estrés Que significa Defender un personaje Que no puede ser Exactamente Pero continuaciones Tienes que estar atento A si hace Bajo o largo O sea bajo o medio Y estar continuamente Adivinando estrés Muy largas Entonces Provoca un estrés Que el rival No tiene que gastar Es energía Y tú sí Luego si te tira el down for one El down for one Tiene continuación El down for one Dos que es ininterrumpible El down for one Uno que no se puede Echar con ya Porque pasa por debajo De jabs Tiene la health sub Que si te comes el health sub Te comes el loquiceme Porque te tira al suelo Es un escándalo Luego están las cargas Es un escándalo Sobre todo con el test El down for one Pero por ejemplo Magic four Tiene también carga El down Corregirme si eso Down three Four Más cargas Wild standing Más cargas Y luego está el homing Este de adelante Atrás del círculo Que es un escándalo Que no son las cargas Más seis Y bueno Los jugadores Pueden empezar a tirar por eso Si no están jugando bien el match Si no están ganando bien el neutral Si no están tirando bien bajo Si no están contrando bien el space Pues pueden jugar las cargas Se pueden poner en tu cara Y te pueden empezar a chequear De manera Te pueden sacar mixas Pues bloqueando Limpísimo todo Pero bueno El juego compensa estas cosas Es un personaje que obviamente Está pensado para gente Que está empezando a jugar a Tekken Y como se empieza jugando a Tekken Pues tocando botones Incluso en niveles muy altos El problema de personajes así Es que se pueden Puedes carrear con estos personajes Incluso Profesionales lo utilizan Porque tiene estas cosas Obviamente los profesionales Se habilitan más con ello Porque Digamos Tienen sintetizado más Y de mejor manera Este tipo de mixups Así tan Poco limpios Vamos a hablar del segundo Del tercer carácter Por excelente Que es Leroy Leroy es cierto Que en esta sesión 4 Creo que es un personaje Más jugable Pero sigue teniendo problemas Por todos lados ¿Por qué? Porque es un personaje Que literalmente Lo tiene todo O sea Tiene un 50-50 Que no puedes lidiar Con Con ese 50-50 real Como sería cualquier 50-50 de Tekken Como es el de Kazuya Que se destepará A un lado Y sus propiedades Del ataque Son Excelentemente buenas Para lo que es La mecánica del juego De Tekken Tiene un home En Hellsuit Entonces ya te obliga A agacharte Y no hay que O sea Tekken no está diseñado Para Jugar a los dados Y decir ¿Me tengo que agachar? No Entonces Leroy Rompes a regla Y te tiene un 50-50 En que no puedes Te estepear Y no puedes Backdasear No puedes Nada O sea Como mucho puedes adivinar O si tienes mucha suerte Interrumpir Porque además es más rápido Con un Hellsuit normal Tiene Momentos Del pánico Tremendos Como es Jab String de Jab Con Como se dice Con Hit Confirm Que es un escándalo De ataque Con un montón De daño Tiene un 11 frame Counter hit Que te quita 50 Me parece 45 Tiene el Infamous A mi juicio 12 frames Mid save Y encima Quita bastante En combo No tiene mal Wall carry Tiene un Extra reach drive Te puede controlar Bien en el espacio Aunque si que es cierto Que el neutral Se ha ido empeorando Sobre todo en esta sesión Y entonces el objetivo Por eso me gusta Un poco más En esta sesión Que el objetivo Es estar cerca del rival Para aprovechar Sus Pogs simples Pogs super simples Pogs de down for one Muy buenos bajos Pero es un personaje Que para lidiar Con sus herramientas Realmente tienes que estar Más adivinando Que lidiar con sus propiedades Ese es el problema Que tiene Eloy En el momento Que en el siguiente Tekken Si lo ponen Digamos Sus herramientas La adecúen A las mecánicas Del juego De manera adecuada Es decir De lidiar con Sus propiedades Y no con Lidiar con Si me tengo que ir Arriba abajo Porque no se juega Sea Tekken Será un personaje Mucho más jugable Pero bueno Las líneas Que está siendo Golero Creo que son las adecuadas Incluso yo lo hubiese Enelxado un poco más Pero bueno Tampoco lo pueden tirar Al suelo Tal y como nació Siguiente personaje Y este He tenido Siempre es un personaje Que tengo dudas En ponerlo Es Ana Y ahora voy a explicar Por qué Ana es un personaje De que tiene Un counter Perdón Un counter match Muy complicado De llevar Cuando tú lo llevas Y una ejecución Relativamente jodida No es un Mishima No es un Akuma No es un Lee No es un Yoshimitsu Pero hay que ejecutar Que ataques Pero que ocurre Con este personaje Que se saca A mi que saca el culo Y ya estamos En la situación De decir Vale Tiene que ir Arriba o abajo Ana es un personaje Que por ejemplo De repente Te tira Un string Down for one Te tira Down for one Perdón Down for one two Y te tira Y se te pone Al pie hacia arriba Y dice Vale Estamos en un 50-50 ¿Por qué? Porque si lo interrumpo Me puede hacer un parry No lo puedo interrumpir Porque me hace un parry Si le tira un bajo También Entonces qué Entonces tengo que ir Arriba o abajo Ahí es cuando ya Ana empieza Con su fortaleza de juego No es que es Tirar 50-50 Y tirar dados Que gana ella Pues que acierta ella Perdón Pues gana la ronda Que acierto yo Pues gano yo Pues es lo que hay Pero es cierto De que Fuera de las strings esas Digamos El 50-50 real Que tiene Que si se le ha agachado Y tal Se puede liar más Porque es bastante Más riesgoso Porque se puede testemar Pero es cierto Que un personaje Que en un momento dado Si Ana le da la gana Se te pone en la cara Al 50-50 Y estás tirando dados Y me ha ganado la ronda Adivinando Pero bueno Es lo que hay Ana se lleva El puesto de carrero De bueno Pues que en una situación Específica Pues gana rondas Bueno Aunque este es menos cantoso De los cuatro anteriores Que he dicho Voy a decir uno Que a algunos Les va a sorprender Creo yo Y esa es Alisa También incluirá Zafina Pero digamos Que La Zafina Como es un personaje Mucho más redondo Se le puede También le incluiríamos Pero bueno Simplemente vamos a incluir Alisa Y Alisa ¿Por qué? Si es cierto Que es un personaje Que a niveles altos Y de torneos Es mucho más complicado Llevarla Porque es Digamos Un personaje De poké Te pongo por aquí Un pasito por allá Y no tiene combos fuertes Es decir No te lleva Es muy difícil Que te lleva muro Tampoco tiene Un combo de situación Sin muros muy fuerte Etcétera Ni tampoco Un oquiceme Digamos Muy aparatoso Pero si es cierto Que como tiene Tan buena movilidad Y tiene ataques Tan evasivos Se fuma muchas cosas Es un personaje De fumarse cosas O sea Es un personaje Que tú por ejemplo Estás en una ventaja Muy abusiva Donde prácticamente No puede hacer nada Y puede Dasear O se te estepear Muchas cosas Que el roster completo No los puede No los puede lidiar Entonces Pues por eso carrea Porque con una situación Garantiza Donde yo tengo mi turno Para decidir Lo que me da la gana Alisa se lo fuma Y encima nos arriesga Porque podríamos poner al Fem Porque tiene A Eva Sebas Si pero es que Los ataques evasivos Del Fem Se está arriesgando Sobre todo el Falcon Big El para atrás Para delante del cuadrado Donde lo vende al launch Y lo baiteas Entonces por eso Lo he colocado Porque yo creo Que es un personaje Que en ciertas situaciones De Del face to face Por ejemplo Es un muy buen match Por ejemplo Contra el Paul Que es un personaje Que te interesa Estar cerca de ella Y por ejemplo Alisa contra Paul A Paul le quita Todo su move list Su powerful move list Que es de cara a cara El Demon Man Los throws Etcétera Se lo quita a Alisa Simplemente con Vandaxear También muchos personajes Pero especialmente a Alisa Bueno no sé si me olvidé Y si no a medida que Que vayamos haciendo el vídeo Pues lo incluiré Ah si el último Está claro Lo quería dejar al final Que es Efectivamente Akuma Akuma Que no conoce a Akuma Más en Tekken 7 Akuma es un personaje De que rompe Todas las reglas Establecidas Durante 20 años Del juego ¿Que necesita la barra Para romper esa regla? Si Pero es que La barra la recargas Con una ronda La primera ronda La vas a tener sin barra A partir de ahí Es tu turno Para poder Torturar al rival No hay más Y ni el cielo es el límite ¿Por qué? Porque de un jab Te puedes sacar 50.000 strengths Tanto de Aira la proax Como de Tatsus Como de Fireballs Como las gilipolleces Que tiene Como de Counters Confirms Como de Vamos ya ahí Es donde viene La fortaleza Akuma ¿No? Es decir La fortaleza Akuma Está en que Cuando tiene la barra La primera Obviamente Puede decidir En Vale Yo Torturo al rival Y tiro su 50-50 Obviamente tiene que estar Muy cerca Para que el down 3 Y en golpe limpio Se genere esa situación De 50-50 real Pero es que Obviamente Como No lo puedes interrumpir Tienes que Vagdasear Todo el rato ¿Qué ocurre? Que al final El muro se te queda La espalda Y como se te queda El muro La espalda Hemos liado Y ahí es donde Cuando tú tienes Escenario de muros Es donde viene El peligro real De Akuma ¿No? ¿Qué ocurre En esta situación Cuando Digamos El 50-50 Es palpable En Akuma Y entonces Encontra la situación De que como Él se encuentra En Rage Y ocurre un poco Como estos dos personajes Pero en una manera Mucha más bestia Porque tú A menos que te viendas A menos 10 Cualquier situación De que él esté O cualquier situación De 50-50 Cualquier mierda Que tú cometas Un mínimo error O que tú no consigas Batear bien su jugada Estéis los dos a un golpe Es decir En un momento dado De la partida Este hombre te roba la ronda De igual Es que no te hace falta Ni que te aloche Este te tienen que alochear O te tienen que hacer Etcétera, etcétera Pero es que este hombre Con un jab Te puede robar una ronda Con una barra Con dos ya ni te cuento Y por eso está aquí Que sí Que es un buen jodido de llevar Que para llevarlo bien Y jugar a esta persona Que tienes que hacer Los combos de la muerte Porque no puedes ir A otro tipo de combos Pero es que esto es práctica Esto te pones un mes Y lo haces Obviamente en internet Es muy difícil Pero en offline Lo haces Os lo digo yo Que juego a Akuma Y no he sido nada Del otro mundo Vale Y ahora pasamos A hacer el carrito circunstancial Y el carrito circunstancial Pues es un hombre Que es cierto De que Si es verdad Que hacen carrito Muchos de las situaciones Pero realmente Se tienen que dar En circunstancias Un poco más especiales Es más difícil Que se dé De manera más continua Y vamos a empezar Vamos a empezar Con un clásico Le voy a dar la vuelta Con Kazuya Porque digo Kazuya Luego hablaré de otros Porque incluía a Kazuya A ver Kazuya Desde los últimos Buffes de la sesión 4 Es un personaje Que Es un blinded total Es decir Su El Digamos El matchup en la cabeza Que siempre ha tenido Kazuya Desde que le buffearon En la sesión Perdona En la sesión 3 El eléctrico Se ha perdido Es decir Es eléctrico Vale Que tengo una situación De neutral Vale Que tiro Eléctrico Claro Si me traquea Ambos lados Recupera rapidísimo Si bloquea Lo mando contra el muro Si golpea Me hace un combo completo Que quita la puta Barbaridad de vida Sin muros Hasta 73 75 Hasta 80 Si tienes muy buena ejecución Si me lo baquean A no ser que me lo baitean Muy bien Es muy difícil de la unchear Entonces es muy grande Ya no tienes por qué utilizar El move list completo Que es lo bonito de Kazuya Es decir Cuando te baitean Y te estepean Hacia el hombro derecho Aunque En la foto está al revés Pero bueno Te estepean Hacia lo correcto Helso y 443 Incluso eléctrico Lo que pasa es que Como hemos comentado Eléctrico es muy difícil de castigar Pues ya te tenías que ir a los homing Y aquí viene lo bonito Del main game de Kazuya Tiene tres homing básicos Aunque uno se lo han incluido Este de Tekken 7 Uno es el one standing 2 Lo que pasa es que Venda menos 18 Pero es medio Y es un launcher Y es un launcher muy fuerte El otro es el one standing 3 Que son 20-21 frames Mid save Muy buen movimiento Y el otro está el back 4 Que es un counter save alto Que contraataca en Perdón Que es combo en contraataca Entonces ahí es donde entra el main game Y luego está el de Baiteo de altos Que está el full crowd Down 4 3 plus 4 Pero que ocurre De que ahora mismo Con el buffo eléctrico Se va todo ese main game A la mierda Y por eso carrea tanto Y quien no ha conocido La ronda de Kazuya De que le queda un cachito de vida Y de repente Te empieza a spamear Helso Te comes el primero Y ya tienes que adivinar Ese 50-50 real Porque no puede ser triste Para la continuación O se tira un down 4-2 Y hacer el combo de la muerte El PC eléctrico Que es muy difícil de hacer Obviamente Pero está ahí Es un personaje Te puede robar una ronda De esa manera también O sea Las cosas como son Pero claro Es tan jodido de llevar Que No coloca a nivel de Akuma Porque es que Las herramientas Akuma Son mucho superiores Muy 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 superiores Y con muchísimas Grandes ventajas Tanto en romper las reglas Como en situaciones Pero bueno Más Dicho Está spameada Voy a hablar del débil Pero hablaré más tarde Voy a hablar de King Que no lo veo Otro de carritos circunstanciales King Es un personaje Que En cualquier otro Tekken Lo hubiesen nerfeado En cualquier sesión Lo hubiesen mantenido Pero no han ido bufeando ¿Por qué? Porque su mayor fortaleza Son los throws Y por mecánica general De este juego Los throws están nerfeados Es decir Antiguamente la ventana De rotura Era entre 15 y 14 fiendas No estoy seguro Ahora son 20 Entonces ya por antonomasia De este personaje Que es un grappler puro Los throws son mucho más Fáciles de romper ¿Qué ocurre? Que no han mejorado El resto de herramientas ¿Y qué ocurre? Que cuando mejoras O un especialista El resto de herramientas Que se convierte En un personaje Excesivamente redondo Y en un personaje Un poco como un Paul Que su fortaleza Es estar lo más cerca Del rival Y probablemente Face to face Sea el mejor personaje Del juego Pero sin embargo Cuando tú Mejoras el resto de cosas Al final se convierte En un personaje muy redondo Y entonces no tienes Que tirar tanto De su especialidad Y puedes tirar de otras cosas Y puedes tirar más mierdas Y no jugar al personaje Como toca Y King pasa un poco eso Que muchos de los Kings Que están empezando Me incluyo No juegan Como juegan Entonces pueden tirar De tonterías De que si Pues ahora Juego esto Ahora me tiro Una mierda de estas Ahora me tiro un medio Cuando no toca Y recojo el oquiceme Que eso es lo bueno ¿No? Que el juego del King Se basa en que Yo te tiro un ataque Específico O un throw específico Que me dejan En cierta posición Y a partir de aquí Es hacer snowball ¿Qué snowball hago? ¿Vale? Por lo general El King Cada vez que te hace un throw Tiene un oquiceme Tan bueno Y tan específico Que dependiendo Del tipo de decisión Que tú tomes Y el tipo de decisión Que tome él Te va a volver a lonchar Y así sucesivamente No hay más ¿Eh? O sea Por ejemplo El throw del Adante y al 3 Más el DDT Te deja De esto muy específico El Shining Wizard En el aire Te deja un throw Un oquiceme muy bueno O el Tom's Tom Te deja Entonces esas situaciones Pues eso Un bicho de laboratorio Que te lo tienes que conocer Muy bien Y claro ¿Y quién no te dice tú Que no rompes una llave? Por ejemplo Te tira un Un canobal booster El cuarto de circulo Hacia atrás Y los dos de punitazos Y por ejemplo Te deja Con el peor oquiceme Te deja con boca arriba Y de espaldas ¿Quién no te Y a partir de ahí Se me acaba la batería Y a partir de ahí Ya te coge loquiceme Y ya la has liado Por eso está Un carrero circunstancial Y aparte Ya sabemos Cómo son las llaves En internet Que es más difícil De romper Que en otras situaciones Es lo que hay En offline Sería más difícil ¿Vale? Vamos a hablar De Del mes Que va a entrar Que es Aunque femenino Julia Julia es un personaje De que Le pasa un poco Como a los que he comentado De que No se juegan Como se debería ¿Por qué? Porque puedes abusar O de sus herramientas principales O de las tonterías Porque son muy fuertes Vamos Y Julia Se fuma un montón de cosas Simplemente por las tonterías Que tiene Por ejemplo El 1-1-1 Es un counter hit Confir De Counter hit De 10 fotogramas Que es un Got Splat Y que si no sabes Si lo has confirmado Le puedes dar al 2 Y le das una palmadita Que si esa palmadita Entra un counter Y encima es safe Es un launcher Que puedes tirar Por ejemplo Antiguamente En la sesión 3 Podías tirar el back 4 Que era un homing safe De más 1 Que encima te dejaba En ventaja de fotogramas Que podías hacerle setups Que si la llave Del macdash Es esta Que era interrumpible Que si el 1-1-1 Vamos Que tenía un montón De tonterías Que no se juegan Al personaje Como debe jugarse ¿Por qué? Porque la Julia Es un personaje Que se juega A hit confirms A aprovechar al máximo Sus herramientas únicas Como es el Down-down-4-1 Más el spin Como es el Party Crusher Aunque el Party Crusher Es un movimiento Que Está muy mal fixado En este juego En otros juegos En otras salgas de T Que en el 5 En el 4 Etcétera Estaría perfectamente Balanceado Pero en este no En el Down-4-1 Típico Heihachi Pero que te dejan Más 14 Entonces tienes Situaciones En Los Hit-confirm De la Hopkick En un montón De cosas De confirm Pero de confirm Y luego Buscar los contraataques Y las mix-ups Diversos En block Etcétera Que es un poco Como la Suka Pero con Digamos las propiedades De las herramientas Primero más extensas Y más fuertes No Pero en vez de jugar Eso Si te fijáis Incluso los jugadores Profesionales Juegan a tonterías Incluso así Te pueden sacar rondas Aparte el daño Del combo Igual que Que es bestial Es un personaje Que en este juego Está mal fixeado Es un personaje Que recomiendo jugar Porque es poderosísimo Y que si sabe jugar Es A mi juicio A mi me encanta Jugar con ella Sobre todo cuando Tienes el día Y la tienes robada Pero es un personaje Con tonterías Puedes robar rondas Echando hostias Por eso la coloco aquí Simplemente A ver Vamos a colocarlo ya Devil Jin Devil Jin Es un poco Como a Kazuya Lo que pasa es que A diferencia de Kazuya No tiene un vortex Tan remarcado Es decir El vortex de Kazuya Lo que tiene es que Su Hellsweep Psicológicamente Aunque no sea tan poderoso Como el del Devil Porque es Launcher Que este sí que tiene Un 50-50 real Aunque ya hablaremos ahora El de Kazuya Te deja en una situación De Okizeme Que ocurre De que si te tira el Hellsweep Y el primero te lo comes Cuando tú te vas a levantar Ahí sí que hay La situación de 50-50 real De que te tienes que ir Arriba o Abajo ¿Por qué? Porque la continuación No la puedes setestepear Si te tiran 2 o 3 win dashes No la puedes ni interrumpir Ni backdasear Obviamente Ni setestepear Entonces por eso Es psicológicamente Más peligroso Pero el de Devil Es en potencial Más powerful ¿Por qué? Porque añadido a los buffs De la sesión 4 Tiene efectivamente Un Hellsweep Launchador Que si lo lleva hasta un muro Quita una barbaridad de vida Porque un combo De un bajo Que te quites Setentanteken Es a mi juicio Demasiado Incluso te puede quitar más Si te manda Abajo Etcétera Ese es que es un escándalo Luego te puede tirar De Panic Moves Cosa que Cazuya no tiene No tiene Panic Moves No tiene un movimiento Que desaparezca Este tiene el A4-4 Y encima empieza combo Y te quita muchísimo daño Tiene ataques para todo Tiene un Counter Hitmix Save Como es el A4-4 Tiene Homing Moves Como es el A4-4 Y el A4-4-4 A4-2 perdón Y el A4-4-4 Aunque son altos los dos Tiene el Laser Cannon Que traquean ambos lados Y es difícil Se testpear Y backdasear Tiene ataques De Pog muy buenos Es que es un personaje Que lo tiene todo Entonces Es un personaje Como hemos dicho Con Cazuya Te puedo robar una ronda Pero es que encima Te la puedo robar Cuando no es ni su turno Porque te tiene un A4-4 Y se acabó la historia Va de altos Se va de bajos A veces se va de medios No sé En esta sesión Me parece El Devil Jin Un escándalo de personajes O sea Me parece que está mal Esquiseado Está mal bufeado Yo creo que la sesión 3 Lo hubiese dejado Si le hubiese cambiado Alguna cosilla No te digo que no Pero Me parece demasiado Powerful Y bueno Pues Nanco lo quiere así Porque será El protagonista El juego junto con Cazuya Etcétera Pues bueno Lo puedo entender Pero está mal fixeado Y no pasa nada Pero se puede jugar Contra él Que es lo bueno Que tiene este Tekken Y para terminar En principio Luego seguiré viendo Terminamos Con Geese A ver Geese Dentro de los 2D Es el personaje más redondo ¿Vale? Primero porque no depende Tanto de su barra Para ser un Powerful Es cierto de que Si tiene barra Ya te puede launchar Si te vendes a menos 15 Y a menos 14 Muy importante Lo de menos 14 Porque hay muchas Digamos No herramientas Pero movimientos clave De ciertos personajes Como el del Pol Sobre todo los evasivos Como cuarto de cero Círculo hacia atrás Uno más dos Este que se baja Y se pone hacia arriba Que es menos 14 Como por ejemplo El Teleport Que le llama El Chuegos Menos 14 Y muchos otros ataques Son menos 14 Entonces es un Es decir Es muy buen personaje De matcher Para por ejemplo Lanchar esos ataques De menos 14 Con el back Thrift más 2 Y empezar Toon combo Sabemos como son Los combos del Geese Son Con muchísimo Wall Carry Muy buen daño Consistente Tiene buenos counter Tiene buenos Homey move Tiene save Tanto altos Como bajos Tiene ones string Japs string Tiene buen pokeo Genérico Tiene muy buen down for one Con continuaciones simples Además Tiene un personaje súper redondo Pero claro Lo que Pero no lo hace Redondo El metro No no Lo que lo hace el metro Es serle un personaje Mucho más poderoso Sobre todo En el potencial De combos Y en el potencial De situaciones De explotar Por ejemplo Tú por ejemplo Un movimiento cualquiera Como puede ser El 2 más 1 Y el Adelante hacia el 1 Eso es menos 17 Creo que es lo que Que ocurre Que si tú tienes la barra Tú puedes cacer a ese ataque Y arreglar tu cagada Si no entra Entonces es un personaje Que puedes ir arreglando Cagadas Como Cosa que con otro El resto Con el 90% del roster No lo puedes arreglar Vale Y luego también Tiene defensivamente El parry Como opciones defensivas Que muchas pocas veces Hablamos Pero tiene el parry Que es una opción defensiva La puta hostia Así claro ¿Qué ocurre? Que Oye Estoy en una situación De mierda Tengo las flores Contra el mundo Me voy a tirar un parry Me voy a tirar el medio Joder De puta madre Encima tengo un metro Me voy a poner tu barra de vida Te llevo hasta un muro Y te hago el setup Y Y a tomar por culo Y te puedes robar rondas De las maneras más genéricas Que te tengan A través de defensa A través de panic moves A través de Parrys A través de un counter Te las puedes robar Y bueno Es Ya digo Es el personaje De los 2D Primero Más jugable Yo creo O sea Que si quieres iniciarte a jugar 2D Es el más adecuado para jugar Pero además El más cool Creo yo Aunque la Q más cool De utilizar Lo digo Yo no sé Sobre todo el potencial que tiene Y sobre todo Es el personaje Que más Mejor se adapta A la hostilidad de becas De Tekken Aparte tiene una presión muy buena Que es Dependiendo el tipo de matchups Es bueno que sea un buen pocador Lo único problema que tiene Es el rango Tiene muy mal rango Es decir De muchos de sus ataques Por ejemplo El Dead Fish No lo podría castigar nunca A no ser que sea muy situacional No puede castigar muchos ataques de pushback Y bueno Y tampoco puedes abusar Digamos Del space control Como pues Si ya puede hacer el Brian Otros personajes O el Lee Pero bueno Es el personaje A mi juego De 2D más redondo Y se me apura Detrás del Yen El personaje más redondo Bueno Y Leroy El personaje más redondo Del juego Bueno y en principio Esto ya estaría Ahora un personaje más Que se me olvida Pero estos son los 10 11 personajes principales Los que más carritos Hacen pues los de arriba Que ya os he explicado Y los que tienen carritos circunstancial Pues los de abajo Bueno pues Espero que haya ayudado A entender por qué Lo de los carritos Y por qué Estas cosas pasan En los videojuegos de pelea De que De repente te has currado Una ronda de puta madre Y con cualquier tontería Te la pueden robar De igual que sea Un ataque Un backdash Una situación de mierda Un fix Un Yo que sé Pero estas cosas pasan Y es importante Saberlas Bueno se me ha olvidado Puede haber puesto al Fenn Pero no voy a poner Porque es un personaje Que tiene tantas herramientas Y tan difícil De descompactar Que al final te lias Podríamos haber puesto al Fenn Pero no Nos quedamos así Y espero que haya ayudado Y nos vemos en el próximo video